Muchas gracias compañeros, desde la Basílica de Suyapa me encuentro con el Padre José Antonio Chavarría en relación a la Jornada Mundial de la Juventud, donde muchos hondureños ya están en Panamá. Padre, ¿cuál es la importancia de esta gran jornada que se está llevando a cabo en Panamá? Cada dos años el Santo Padre, el Papa, convoca este encuentro con la juventud de todo el mundo. La idea es poder encontrarnos, poder hacer comunión, recordar la importancia de que caminamos juntos en la fe y definitivamente tener un encuentro con Jesús en la figura del Vicario de Cristo, del Santo Padre. Entonces para nosotros es de vital importancia. Siempre se eligen los lugares donde es necesario volver a renovar la fe, donde se espera que el encuentro también deje al país un momento de renovación en cuanto al encuentro con Jesucristo. Por tanto, por eso se hace en diferentes países. Sobre todo esto es para, como dice el mismo nombre, Jornada Mundial de la Juventud. Entonces es muy importante para que los jóvenes se acerquen a Dios en esta gran jornada. Sí, siempre es una oportunidad muy hermosa donde los jóvenes pueden dinamizar su fe, pueden renovar su encuentro con Jesucristo. Los jóvenes también van de misión. Muchos de los jóvenes estos días están en las familias, están en las comunidades. Entonces siempre se hacen momentos de oración, momentos de catequesis, momentos de encuentro. No es un viaje turístico, al contrario, es un viaje misionero. Los jóvenes salen y se encuentran con las familias, se encuentran con personas quizás no creyentes, se encuentran con toda la sociedad donde el país donde van. Y es una oportunidad para evangelizar, que es uno de los objetivos principales de la Jornada Mundial. Y por último, ¿alrededor de cuántos jóvenes más o menos fueron de aquí, de Honduras, hacia Panamá? No lo sé. Es decir, por la cercanía creo que hay muchísimas delegaciones. He visto grupos muy grandes, parroquias aquí, por ejemplo, en Tegucía, de la Arquidiócesis, como Jojona, llevan más de 60 jóvenes. En otras parroquias, grupos no menos de 20, 30. Es decir, no me atrevo a decir qué número de hondureños está allá. Unos han ido en avión, otros han ido por tierra. Es decir, pero sí sé que es una delegación muy fuerte. Quizás así, siendo aventado, podría decir que quizás unos 8 mil, al menos jóvenes, vayan rumbo a Panamá. Muchas gracias, padre. En relación a la Jornada Mundial de la Juventud que se está llevando a cabo en Panamá, en donde en estos días alrededor de unos 40 mil feligreses transitaron por el país rumbo a esta gran jornada. Con este informe retornamos a Estudios Principales para HCH Noticias, Nirvana Velásquez.